pero con muchísimo gusto, actitud de viernes, señoras y señores, vamos a disfrutar de este fin de semana que estamos arrancando, además que pues hay buenas noticias, usted lo está viendo en pantalla, ¿qué es esto? Son las diferentes estaciones de monitoreo ambiental de la calidad del aire de Monterrey y tenemos una muy buena calidad de aire en este momento, solo Universidad nos está marcando ya como una alerta en donde se podría decir que todavía es aceptable la calidad del aire en esta estación, que es en Universidad, allá para San Nicolás de los Garza, en donde se está revisando, aquí se está monitoreando el PM2.5, este PM2.5 nos está marcando 33 microgramos sobre metro cúbico, el riesgo ya es moderado, ¿por qué? Le voy a explicar, la Organización Mundial de la Salud recomienda o sugiere que tengamos un límite de 25 microgramos sobre metro cúbico, en México se permiten hasta 45, entonces ¿qué pasa de ese 25 hasta ese 45 de microgramos de emisión de PM2.5? Ahí es donde aparece el riesgo, entonces si ya nos vamos a 33, estamos hablando que son 8 microgramos arriba de lo que la OMS sugiere, ya podemos decir que el riesgo está presente, ¿para quiénes? Especialmente para las personas más susceptibles a padecer algún tipo de alergia, de asma, que se le agrave algún tipo de inflamación o infección en sus pulmones, o también con problemas cardiovasculares, diabetes, todas las personas que tienen algún padecimiento crónico también deberíamos estar atentos, ¿a qué? A las emisiones de contaminantes, porque es un hecho, eso ya es una realidad, de que tenemos una emisión importante de contaminantes por la industria, también por los vehículos, pero más por la industria, por las pedreras, y tenemos que estar monitoreando para saber si debemos o no hacer ejercicio, salir, caminar o qué vamos a hacer, ¿ok? Las recomendaciones del día es que la paz es sensacional, que disfrute este viernes, la ventilación es clave en estos días, también por el confinamiento, para evitar que se concentren también tanto, pues ahora sí que el estar tantas personas encerradas en un mismo espacio, también contamina el aire dentro de casa, por el uso de algunas velas, por el uso de productos químicos, de limpieza, y bueno, eso es precisamente lo que genera que se contamine en sí el aire dentro de nuestra casa, eso es lo más relevante, lo que le quiero también comentar es que este fin de semana será caluroso, para que por favor se prepare, ahí lo ve usted en pantalla, las temperaturas irán en ascenso, así que manténgase hidratado, posiblemente mañana llueva, así que se va a sentir bochornoso, pero aún así disfrútelo, más adelante le veremos detalles, recuerde que vida es aire y salud.